Música Mi sombrero para él, la cascada Río Pará Mi sombrero para él, la cascada Río Pará Amores ahí ve, qué bonito el San Donal Amores ahí ve, qué bonito el San Donal Ae, 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 la cumbia del San Donal Ae, 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 la cumbia del San Donal Y en García Nuevo León, allá en el braile Que vaya de lindo, cumbia, cumbia Música Junior Colombia, en el bunda Que dice a mí contigo, no sé, tío Música 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 Música